Como hijo de Will Smith y Jada Pinkett Smith, Jaden vive una vida diferente. Desde muy joven fue el centro de atención, y vivir la fama desde muy temprano tuvo sus ventajas. Ahora que ya es un joven adulto, echemos un vistazo a la glamurosa vida de Jaden Smith. Dado que los padres de Jaden son estrellas muy famosas, era lógico que él seguiría sus pasos. Desde el primer momento, él se convirtió en una estrella del espectáculo, y parece que eso es exactamente lo que sus padres querían. Según los informes, el papel protagonista de Jaden en Después de la Tierra iba a ser su gran chance al estrellato. Según The Wrap, una fuente afirmó que la presencia de Jaden en la película era para catapultarlo al estrellato. Pero un ejecutivo de marketing del estudio dijo al medio, Hicieron un muy buen trabajo en legitimar a Jaden como estrella sin iniciar una conversación sobre por qué debería legitimarse. Aunque muchas estrellas protegen a sus hijos de la fama, los Smith estuvieron siempre abiertos a que Jaden la obtenga, y así las alfombras rojas se convirtieron en algo normal para su hijo. Jaden se crió en una casa muy bonita. Will y Jada empezaron a construir su no tan humilde morada en el 2003 y han residido allí desde entonces. Esta mansión cerca de Calabazas, California, tiene 25.000 pies cuadrados y, según Architectural Digest, tiene detalles arquitectónicos del Oriente Medio, África, el suroeste estadounidense y Asia. Así que es obvio que Jaden tuvo mucho espacio para jugar de niño. Will y Jada también son dueños de las hectáreas que rodean su casa. A pesar de los altísimos precios en Los Ángeles, la familia compró otras 60 hectáreas que, con la casa, hacen que la propiedad sea enorme. En cuanto al precio, se estima que tiene un valor de 42 millones de dólares, según la revista Hello. Pero por muy lujosa que sea la casa, Jada explicó para Architectural Digest, Para Will y para mí, esta casa siempre fue algo más espiritual. Somos gente muy terrenal y orgánica. Queríamos crear un retiro familiar. Algo hecho a mano y lo más natural posible. Algo que se vinculara a la Tierra. Nunca fue raro que Jaden se juntara con las estrellas de Hollywood desde que era un niño. Mientras que todos los niños van a una oficina, en el día de Traer tu hijo al trabajo, Jaden pisó los sets de filmación de éxitos de taquilla, como los de la franquicia Matrix. En el 2018, la madre Jada compartió una foto instantánea de cuando Jaden era más joven, publicando, Jaden conmigo en el set de Matrix. No puedo creer que esté a punto de cumplir 20 años. Y esta franquicia está protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, a los que la mayoría de los niños jamás soñaría con conocer. Pero para Jaden, estos momentos especiales eran frecuentes gracias a su situación familiar y a las carreras de alto calibre de sus padres. No hay nada más glamuroso que las joyas, algo que Jaden entendió a una edad temprana. Cuando tenía 14 años, su madre Jada le compró un lujoso regalo de Cartier, y ni siquiera era su cumpleaños. Según Daily Mail, este dúo madre-hijo vio un montón de pulseras caras, y Jaden se interesó en un brazalete de oro o un reloj. El medio señala que las dos estrellas salieron de la joyería de lujo con las compras en la mano y con una sonrisa en la cara. Y esa salida de compras por Nueva York no fue la primera vez que Jada mimó a su hijo. De hecho, según una entrevista con Vulture ese mismo año, Jaden reveló que esos viajes a Cartier eran bastante frecuentes. Afirmó, "...hubo una época de mi vida en la que fui a Cartier casi cada fin de semana por un mes." Pero antes de que comenzara su historia de amor con Cartier, Jaden señaló que también era un gran fan de Louis Vuitton. Jaden no tiene miedo de gastar mucho en un par de zapatos. ¿Quieres una prueba? Cuando estrenó su video musical del 2016 para Fallen, los fans notaron que lucía un par de Nike Air Mags, uno de los zapatos más caros del mercado. Aunque es difícil determinar el precio exacto, se ha vendido por más de 200 mil dólares. Pero el precio no impidió que Jaden los ensuciara, mostrando sus mejores pasos antes de tirarse en la tierra, provocando que los amantes de los calzados se horrorizaran. Para muchos fans, sería un sueño tener siquiera un par de esos calzados, por lo que lo mantendrían en perfecto estado. Pero cuando tienes dinero para gastar, no te importa un poco de suciedad. Luego de obtener su licencia de conducir, Jaden no le rogó a Papa Will para conducir su auto, como la mayoría de los jóvenes. Al contrario, se compró un Tesla modelo X que, según UPI, se calcula que costó 130 mil dólares en su momento. Gracias a su medio hermano, Trey Smith, los fans pudieron ver en Instagram cuando el joven de 17 años recibió sus llaves. Ver a mi hermanito recibir las llaves de su primer auto. Hashtag Priceless Como si el auto no fuera lo suficientemente glamoroso, resulta que Jaden fue uno de los primeros en tener acceso a este. Jaden recibió las llaves en febrero del 2016, pero según UPI, este modelo no estuvo disponible para el público hasta meses después. Llevando uno de sus conjuntos más destacados, Jaden fue visto con cintas para el pelo por un valor de 5 mil dólares en el 2016. Su amor por la moda fue evidente desde que era niño. Después de todo, fue modelo. Pero sus cintas de Cartier eran de otro nivel. Con un precio de 1.650 dólares cada una, llevaba varias piezas que sumaban 5 mil dólares. Según GQ, Jaden lució este look en varias ocasiones ese año, incluyendo la alfombra roja del estreno de Divergente la serie, Leal en Nueva York. El actor optó por usarlas con un estilo mucho más informal, pero según GQ, no eran simples cintas para el pelo, sino que eran anillos love de Cartier. Jaden no solo fue creativo adornando sus rastas, sino que además les colocó un montón de joyas de alta gama. Una prueba más de su alocada vida lujosa. Quizá parezca demasiado pronto que un niño se mude de casa a los 18 años, pero no para Jaden. Incluso, pensó en independizarse de sus padres ya cuando era adolescente. Y aunque eso no pasó, quería tener su independencia y se mudó de la casa familiar. Jada reveló detalles sobre la decisión de su hijo en un episodio de su programa de Facebook, Red Table Talk, recordando a su hijo. A los 15 años, Jaden, y recuerdo ese día perfectamente, ya que fue quizá uno de los momentos más desgarradores de mi vida, llegaste a un punto en el que me dijiste directamente, mamá, tengo que alejarme para vivir mi vida. Jaden se mudó a una casa de cinco dormitorios en Hidden Hills, California, con la aprobación de sus padres. Según Daily Mail, su nueva casa está valorada en unos 4 millones de dólares. No está mal para un jovencito que sólo quiere vivir su vida. Crecer siendo parte de la familia Smith tiene sus privilegios, incluyendo poder elegir cualquier destino en el mundo para las vacaciones familiares. En el 2018, los Smith hicieron el viaje de su vida por el Mediterráneo, pasando gran parte del tiempo en Italia. Según Refinery29, Will y Jaden no escatimaron gastos, alquilando un yate de lujo y embarcándose en una pintoresca tarde de buceo. Will disfrutó de su tiempo con Jaden y sus hermanos, incluyendo una excursión a un volcán activo, y el viaje, bien documentado, tuvo a los fans en casa siguiendo todas sus aventuras. La familia recorrió la costa, disfrutando del sol y creando recuerdos. El viaje de los Smith a Italia no fue lo que consideraríamos vacaciones familiares normales, pero bueno, no esperamos menos de ellos. El lema de la fiesta de 21 años de Jaden parecía ser, Todo o nada. Celebró su cumpleaños en Maribú, donde se divirtió con sus amigos en la casa de sus padres frente al mar, según Billboard. Esto fue mostrado con un video el gran día. Fiel a su estilo, Will bromeó sobre la experiencia de Jaden con el alcohol, hablando de su presunta primera cerveza juntos. Pero lo que realmente llamó la atención fue la preciosa vista al océano desde su mansión junto al mar, y los múltiples pasteles de cumpleaños de Jaden. Después de decidir no celebrar su fiesta de 16 años, Jaden lo compensó con la celebración de sus 21. En el 2019, cuando estaba en Sydney, Australia, antes de un show, Jaden alquiló un yate de lujo y zarpó con varios miembros de su equipo, según Daily Mail. A pesar de estar a pocas horas de subirse al escenario con Post Malone en su gira australiana, que agotó todas las entradas, Jaden se relajó en el yate. Este costoso gusto quedó patente al ser recibido a bordo del Quantum por el personal que lo atendía. Pero a pesar de su glamoroso estilo de vida, Jaden afirmó que no le importa el dinero y los bienes. En el 2016, dijo a la revista Interview por qué su felicidad no está ligada a lo material, explicando, muchas veces la gente intenta ser feliz de forma equivocada, con dinero o con cosas que no traen una verdadera felicidad. Eso hace que la gente viva su vida buscando algo que no existe. Aunque, bueno, claro, la vida puede parecer un poco diferente desde un yate de lujo. Jaden no solo es invitado a los desfiles más importantes cuando llega la Semana de la Moda, sino que se sienta en primera fila. En el 2019, lo hizo junto a su hermana Willow para ver la última colección femenina de Louis Vuitton. No es raro ver a estrellas en las pasarelas importantes, pero él se destacó, ya que en el 2016 fue anunciado como nuevo rostro de la marca, y fue elegido para su campaña de ropa de mujer Primavera-Verano 2016. Y Jaden no se limita a una sola marca en la Semana de la Moda. También se lo ha visto en los desfiles de Hood by Air y Gypsy Sport. En el 2019, Jaden usó uno de sus accesorios más exagerados. El actor estrenó unos nuevos y brillantes grills de oro para dientes, con un precio altísimo. Según MTO News, los diamantes que adornan los grills de Jaden costaron 50 mil dólares. Este accesorio para la boca no solo se robó el protagonismo, sino que también dio mucho que hablar en internet. Twitter tuvo muchos comentarios sobre este llamativo accesorio, y no todos fueron positivos, pero a pesar de todo, cuando se trata de lujos, Jaden no tiene problemas en mostrar los suyos. Jaden parece ser un gran fan del look de grills con joyas, y se lo ha visto luciendo varios a lo largo de los años. Pero en el 2017, nos mostró una sonrisa diferente. Según Daily Mail, usó un grill dorado en sus dientes inferiores cuando asistió a un evento en honor a Louis Vuitton. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.